Vamos pa' ahorrado, camine vamos, para que juntos una aventura allí vivamos. Hola amigos de Camine Vamos, hoy nos vamos para un nuevo lugar, un nuevo sitio para conocer, una aventura más para vivir en este espectacular programa que mostramos al municipio de Urrao. Nos vamos a ir para un lugar magnífico que es la Plaza de Mercado y también vamos a estar en uno de los hoteles más antiguos del municipio que es el Hotel Colonial. Así que camine vamos, a vivir esta gran aventura en estos dos sitios, dos lugares especiales para ir. Los invitamos a la Plaza de Mercado para que gusten un buen almuerzo, un buen desayuno, la arepita de chócolos y muchas cositas más. Así que vámonos pues a ver qué tenemos para todos ustedes. Camine vamos. Y ya hemos llegado a la Plaza de Mercado del municipio de Urrao, Antioquia, donde vamos a mostrarles todo el movimiento que se vive en una plaza de mercado. Las comidas más típicas que se venden acá. Para que todos los turistas vengan también y desayunen, almuercen, tenemos arepitas de chócolos, que el huevito revolcado, que huevitos pericos, que bandejita paisa, que calentadito. Vamos a conocer algo muy sabroso y también pueden venir a comprar las frutas, a comprar las verduras y todo lo que ofrece toda una plaza. Así que camine y vámonos para dentro de una vez. Las plazas de mercado vienen de la mano de la cultura de los pueblos y las ciudades de Colombia. Estas llegaron acá a Latinoamérica por los colonizadores, quienes donde llegaban, poblaban y hacían y creaban estas plazas de mercado para que la gente comercializara sus cosas. Esta es la cultura que tenemos para todos los turistas que pueden venir a conocer en las plazas de mercado. Cómo es la cultura del pueblo popular, de la gente que es del rebusque, que viene, vende sus cositas. Acá en Camine vamos, vamos a contarles un poquito de qué se trata y cómo funcionan las plazas de mercado. Así que camine y vámonos. Bueno, ya me encuentro dentro de la plaza de mercado del municipio de Urraba, Antioquia, para darles a conocer cómo es todo el movimiento y cómo funciona todo. Me encuentro en esta hora con Lucel. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Una de las personas que lleva más años en la plaza de mercado, ¿cierto que sí? Yo creo que sí. ¿Cierto que usted empezó en la plaza? Abajo en el parque. Cuéntame un poquito de la historia de la plaza y cómo era antes, cómo es ahora. O sea, antes trabajamos en el parque y nos iba bien. Habíamos muchos allá y después les dio por traernos para acá y allá trabajé 20 años y aquí llevo otros 20. O sea, usted lleva ya 40 años vendiendo frutas, verduras, papas, panela, todo lo que le sacaba, todo un poquito. Ajá. Y bueno, ¿y cómo era antes en la plaza? ¿Cómo era el movimiento? Pues el movimiento era más, o sea, había más movimiento porque únicamente estábamos nosotros como venteros porque no había, en los supermercados no había venta de legumbre ni estas cosas así. Ni tampoco en las tiendas. Hoy es más suave aquí porque hay demasiados comerciantes. O sea, ¿usted encuentra legumbre en cualquier esquina? Sí, ya ahora hay más ventas de legumbre. Eso, antes sí era mejor porque no éramos, y no nosotros únicamente en el parque. Entonces, ¿cuántos años lleva la plaza de mercado acá? Esto es, ¿cómo se llama el sector? La plazuela. Esto es la plazuela. Lugar la plazuela para nuestros turistas, para que también vengan y conozcan. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva la plaza acá? Aquí vamos a ajustar 20 años ahora en noviembre. ¿20 años? Ah, es que llevamos buen rato. Bastante. Entonces, ¿ya ha pasado toda la historia de la plaza de mercado? Sí, señor. ¿Usted nació vendiendo? Y me va a morir vendiendo. Ah, pero es lo importante que le vaya bien. Ah, sí, gracias a Dios. Uno, pues, no se puede quejar ni puede decir, hombre, que no, que esto aquí es muy malo. No, esto aquí es bueno. Lo que pasa es que hay que saber llevar la gente, hay que saber uno atender, ser amable, no poner cara de enojado, porque si uno pone cara de enojado aquí, ¿quién le arrima a nadie? Cierto, eso es lo bueno, tener ese carisma que usted tiene. Sí. Y entonces... Señor, a la orden. Mira, aquí se atiende así. Yo me voy a ir a ver cómo es todo el movimiento aquí de la plaza. Sí, señor. Bueno, y muchísimas gracias por contar un poquito de la historia de las plazas de mercado. Sí, señor, fue con mucho gusto. Y que vengan aquí, que esto es muy bueno. Sí, se invite la gente. Que vengan a... así no se va a comprar, por lo menos que vengan a conocer que la plaza es algo... que es turístico, algo nuevo, algo bueno. Claro, porque venimos, vemos las frutas, nos podemos comer algo. Uno se va a antojar. Sí, usted no va a comer nada. Ah, yo me le como un bananito entonces. Eso. Vamos hoy comiendo bananito. Ay, me la cogí con las manos entre el chocolate. ¿Cómo está? ¿Bien o no? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre o mi apodo. Mi nombre o apodo, lo que sea. No, a mí me conecta todo el mundo como la Chiqui. ¿La Chiqui? ¿Chiqui, cómo está? Bien, ¿y usted? A ver, muéstrame los productos que usted tiene para ofrecerle a la gente que nos está viendo en este programa. Pero volteemos a la arepa que esto está muy desechable. Voltee bien. Entonces tenemos arepitas de chócolos. Sí. Sí o no, buñuelos. ¿Tortas de chócolos? Buñuelos, vea, tenemos por acá. Tajaditas de maduro. Tajaditas con tortas de chócolos. Carne. Panceles de pollo, carnita. ¿Usted cuánto tiempo lleva trabajando acá en la plaza de Mercado? Acá en esta, ya hemos 19 años. ¿19? O sea que usted nació acá. Acá y vengo desde el parque abajo. Viene desde el parque también vendiendo lo que es la comida. ¿Qué más vende usted acá? ¿Qué le ofrece a las personas que vienen acá? Sanglo tradicional, sancocho, mondongo, frijolito, bandejita paisa. Sí. ¿Qué más? Juguito natural. Juguito natural. Secos. Y pide pues a la gente que la está viendo en más de 50 países, mejor dicho más, eso es mundial. Es mundial. Eso es mundial. Invite a la gente para que vengan acá a la plaza de Mercado y se coman acá un desayunito, buñuelitos con chocolatito. No, todos quedan cordialmente invitados a que vengan a conocer ahorrado, especialmente la plaza de Mercado. Aquí solamente no hay encontrar buñuelos, chocolate, aquí hay que encontrar de todo, desde una libre de carne hasta una papa y un tomate. Aquí encuentra de todo, ¿sí? De todo. Aquí lo único que no encontramos es plata, pero el resto todo lo que necesitan. No, plata también. ¿Qué será? No, eso está muy difícil de conseguir. Listo, pero entonces, listo, la gente es súper invitada acá en este programa, acá vine y vamos, para que vengan a la plaza de Mercado del municipio de Borrado, Antioquia, vengan donde la chiqui, es muy difícil de reconocer, ¿sí o no? No, es fácil. No, espere, yo voy con esta chocolatera. Ay, pero ¿cómo se va a llevar el chocolate? Ya pues. Volví, volví con la chocolatera. Pero ¿cómo te vas a llevar la chocolatera? Ay, si no me dieron un chocolatito ni un buñuelito. Ah, yo me voy a coger un buñuelo, yo no sé, yo me voy a coger un buñuelo, me voy a dar chocolatito yo a probar. Deliciosos para que vengan como... Vea, ay, hoy me gané el chocolate ahí. Sí, vio. Oiga, casi me la llevo. Ay, no. Chocolate tradicional, vea. Súper delicioso, o sea, así calientico, recién hechecitos. Y yo me voy para otro sitio. Y que vengan aquí, súper invitados, pues que está muy rico. Pero por favor, no llevarse la chocolatera. No llevarse las cosas, ¿cierto? Exactamente, eso sí es la verdad. No tiene una carne por ahí, yo sé si me la llevo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Bueno, me dijeron que podemos encontrar acá en su negocio. En mi negocio pueden encontrar papita criolla, yuquita, tomate de aliño, papita morada, cebollita roja, zanahoria, platanito, de todo. Acá podemos encontrar de todo. ¿Cómo está el kilo de papa? El kilito de papa está a 4.500. ¿4.500? Sí, señor. Por si era bien, ¿cuánto me lo va a dejar? No, 4.500. No, no, no. No hay que pesa. O sea, que las platas de mercado uno puede venir y decir, no, bájamele 2.000 pesos. No, pues yo la tengo a 4.500. ¿Qué pesos? Bájamele 2.000 pesitos. Yo la tengo a 4.500 porque está muy cara. Sí, la papa está muy cara, demasiado. Ah, bueno, y para el juguito, ¿tenemos ahí tomatito? Tomatito de árbol, vea. Pulupa, guayaba, tomatito, manguito tome, piñas, y el frijol maduro está a 11.000 el kilo. ¿11.000? Sí, señor. ¿Cómo está muy caro? Demasiado caro. ¿Cuánto me lo era un kilo? No, 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 no. Ya, María, no, definitivamente nada. Sí, señor. Aquí super invitados todos. Bueno, y seguimos en el recorrido por la plaza de mercado del municipio de Urrao, donde estoy en este momento con Aidey, la presidenta de la plaza. ¿Cómo estás? Muy bien, y usted. Muy bien, cuéntenme más o menos cómo es el manejo de la plaza, cómo son las ventas, los productos, quién los trae. Acá en la plaza de mercado llega todo el campesino a traernos los productos acá. Invitamos a los turistas, a los que llegan al pueblo, a que arrimen acá a la plaza de mercado. Les ofrecemos muchos productos, como vean, panaditas, papitas, pastelitos. También tenemos, fuera de las comidas rápidas, tenemos cocinas donde se venden almuerzos, desayunos. Está la panela, también tenemos supermercado, abarrotes. Acá encontramos de todo. Entonces los turistas pueden venir a comer, comer la frutica, vienen y se comen la panadita, la papita y disfrutan y conocen de este buen lugar. Y la plaza de mercado es muy buena porque los productos que vienen aquí son todos del campo, todos frescos. Entonces los campesinos vienen, entonces si yo tengo un cultivo, vengo acá y se los vendo a ustedes, ¿ustedes revenden acá? Sí, sí. ¿Cualquiera? Cualquiera. Cualquiera. Acá puede venir cualquier. Este es el apoyo al campesino también. Es un apoyo para los turistas que vengan, están apoyando también a personas que viven del tema del campo, de vender sus productos acá en la plaza. Sí. Bueno, yo voy a seguir mi recorrido, muchísimas gracias. A usted, gracias. Bueno, y en este momento me encuentro con Don Ilde Brando, ¿cómo está Don Ilde Brando? Bien, señor, muchas gracias, cuénteme. Bueno, cuénteme, pues, ¿cómo va usted? ¿Cuánto tiempo lleva usted en la plaza de mercado? Aproximadamente llevo en la plaza de mercado cinco años. Cinco años acá, pero usted toda la vida ha sido comerciante. Toda la vida he sido comerciante en diferentes plazas de mercado del país. Sí, ah, usted viene de diferentes plazas del país. Sí, yo he recorrido muchas plazas de mercado. Cuénteme un poquito, ¿cómo ven las plazas de mercado, las que ha estado a la de acá de Urrao? ¿Cómo es el manejo? Hombre, eso es muy relativo. Hay plazas de mercado que son pueblos más pequeños y la plaza es más grande. Sí, pero esta plaza es organizada. La junta actual de la cual hago parte, modestia aparte, venimos trabajando en un contexto de darle a esta plaza un ajo más merecido. Que el campesino venga a vender sus productos y se sienta como en casa. Que el turista venga y se sienta también como en casa, que se sienta bien atendido. Bueno, aquí hay mucho calor humano de parte de los comerciantes. Como pueden ver, vean el sector de la panela, el sector de las legumbres. Todo está como sectorizado, muy organizado. Sí, sí, en aquella parte de allá están las cocinas. En la parte de allá están los almacenes. ¿Almacenes? Sí. ¿Y acá todo lo demás? Lo demás. Aquí nos sentimos como en familia, tanto el turista como el que llega, porque aquí hay mucho colegaje. Eso es lo importante, ¿cierto? Entonces los turistas vienen y se van a sentir como en casa, ¿cierto? Correctamente, y de eso se trata, y de eso estamos tratando la Junta. Actualmente, de que cuando venga el turista, se sienta complacido de haber llegado a esta plaza y se sienta con ganas de volver de nuevo. Bueno, invite a las personas que nos están viendo en este programa que se llama Camine Vamos, para que vengan a la Plaza de Mercado del municipio de Urrao. Sí, una invitación que se les estáis vendiendo por parte de los comerciantes de aquí de la Plaza de Mercado, a que nos visiten, a que no tengan miedo de venir a la plaza. Aquí los precios son cómodos, son asequibles y además aquí hay una gran variedad de productos. Aquí encuentran ustedes de una aguja hasta la pared. Todo un mercado, aquí parece todo un mercado con buenos precios. Y buenos precios. Y buenos precios, sí. Porque uno me dijeron por ahí que uno podía recalcer un precio, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí, claro. No, no, es que de eso se tratan las plazas de mercado, diferente a otros establecimientos, donde el precio es ese y es ese. Aquí el señor tiene, por ejemplo, la panela, le estaba por decir así a 3.500, pues el señor allí la puede tener a 3.400, pues el señor a 3.600. Entonces, depende del negocio. Y entonces depende del cliente, yo al señor le digo, no, si me la da 3.400, como está allí, yo le compro 4 o 5 panelas. Entonces ya entro a negociar con él y de repente tratarle la armonía de la plaza de mercado. Este capítulo es patrocinado por Frutas y Verduras Durango, bajando por la calle de la normal. Legumbre siempre fresca, miel de abeja, ají casero, arepas de chocolo, frutas y verduras en general y lo mejor a precio de plaza. Atendidos por Freddy Durango, domicilios 310-456-9179, frutas y verduras Durango, legumbre siempre fresca. Bueno, mi gente de Camine, vamos y seguimos metidos en la cocina de la plaza de mercado del municipio de Urrao. Y estoy con María Gloria Cerna, ¿cierto? Sí. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué tiene usted para ofrecerle a la gente, a los turistas que vienen acá a comer? Tenemos tamales de cerdo. Uy, ya qué belleza, de cerdo, muy rico, sí o no. Gañote de pollo. Los gañotes, ¿no? Lo típico. Los gañotes de esto, hay que pegar la gallinita ahí. Lo típico de Urrao. Es muy típico en Urrao. Sí. Bueno, ¿y qué tiene ese gañote por dentro? Todo lo que tiene la gallina por dentro y carne picada. O sea, pican la misma gallina en la cuadra, en el gañote y la... Sí, sí. Que pegar la gallinita, no, en la canita ahí. Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos de empanaditas? Empanadas. Más delitos. Empanadas de carne de res. Sí. Y pasteles de pollo de pechuga. Ah, y también veo por acá unas tortitas de choco, lo delicioso. Y esta se me la voy a comer, doña Quintana. Bueno. Oiga. Super invita ya a nadie. Este es más y me irá a comer a toda parte. Oye, es verdad. Chorizos. Bueno, ¿qué más tenemos como para almorzar? A ver, tenemos chorizitos. Chorizos. Chicharrón. 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 Morcilla, morcilla, tortas de carne. Y esas son las tradicionales arepas de choco. Son más tradicionales. Mira, aquí quedó gorditas, tostaditas ricas, pueden venir acá a desayunar. Se toman el chocolatico con quesito. O café con leche. O café con leche. Y para almorzar, ¿qué tenemos? Como sancocho de pollo, sancocho de res o también mondongo. Mondongo. Mondongo que es lo tradicional también de un rato. Muy tradicional el mondoncito, muy sabroso, muy rico, ¿cierto? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo sigo por acá con mi recorrido. Y ya invitamos a la gente para que vengan donde María Gloria Serna, que se desayunen, almuercen y pasen un rato bien bueno. Aquí la tiene súper bien, ¿cierto? Sí, súper bien. Entonces, invítelo a usted misma también. Ah, yo los invito con mucho gusto. Pues los invita, pero usted viene y paga, ¿cierto? Sí, sí, paga, sí. Ya, que lo invitan todo y se me llena el culo, pero es que me dijeron que me invitaba. Sí. ¿Listo? Sí. Muchas gracias, yo me voy. Listo. Muchas gracias. Bueno, chao. Bueno, cuénteme usted qué ofrece. Acá vendemos, todos los días hay que tener un sancocho. ¿Siempre, siempre tiene un sancocho? Siempre, todos los días hay que tener un sancocho. Bueno, los jueves se mantiene de pollo, viernes se mantiene de re, los sábados se mantiene de mondongo. Ah, ya se tiene todo eso definido. El domingo se hace de sancocho de bagre, el lunes vuelve y se repite pollo. Ya, y por lo regular y ya las bandejas, que vienen con sopita o con fríjoles. Con carne de res, con carne de cerdo, con posta, con lengua, con chicharrón, con milanesa de pollo, milanesa de cerdo, con costilla a la barbecue, con punta de anca, con róbalo. Ah, róbalo. Sí. Es un man que salió y robará, y decía, róbalo. Bueno. Y róbalo. Se me está quemando la arepa, yo le voy a ir, se nos quemó la arepa, nos pusimos, yo le la volteo, oye. Yo, yo el estilo ahí, para que me dé trabajo. Bueno, muy invitados, invita a la gente. Los invitamos para que vengan a la plaza de mercado, también vendemos cosas muy ricas, y somos muy aseados, que es lo más importante. Eso es lo importante. También manejamos mucho el aseo, también. Hay gente que no viene a la plaza, que por qué, no, que eso allá. No, pero está muy organizado, es muy bonito. Pero aquí se maneja mucho aseo. Bueno, por acá vemos que hay una, ¿qué? Una posta. Una posta. Esa es la. Esa es la deliciosa. Vea, otra vez, se me está quemando la arepa. Ojo, ya estamos bien, ¿sí o no? Sí. Ah, y se me va a bajar porque se nos quemó, ¿de la pompa? Para quemar. Bueno, acá tenemos una posta deliciosa, sabrosa, para que vengan a almorzar, los invitamos a todos en este programa. Caminen, vamos, para la plaza de mercado, para que disfruten y disfruten acá de buena gastronomía, que tienen. Claro. Es lo típico, ¿sí o no? Sí. Lo típico de los pueblos antioqueños. Sí, es la plazita de mercado. En la plaza de mercado, típico, una plaza de mercado. Y hay gente que lo llama la galería. ¿También la galería? También lo llama la galería. Sí, porque yo por ahí estaba recatando precios y todo hay bajada y un poquito está muy caro. Ay, sí, pero mire, pero mire qué, pero mire cómo está de caro todo, también. Bueno, y continuamos en el recorrido de la plaza de mercado donde hemos comido, hemos pasado, pero bueno, he hablado con la gente, hemos recateado precios y todo. Ahora me encuentro con Euler. Correcto. ¿Cómo está Euler? Muy bien. ¿Cómo va? Excelente. Bueno, cuéntame, yo me voy a pasar por este ladito, cuéntame usted, ¿qué vende acá en su negocio? Bueno, nuestro negocio se llama el Palacio de los Jugos. Palacio de los Jugos. Correcto. Tenemos 22 clases de jugos diferentes donde estamos promocionando el jugo de aguacate. ¿Jugo de aguacate vende aquí también? Claro. Estamos tratando. No, ahorita me tienen que ir a probar uno. Perfecto. Listo. Mucho gusto. Bueno, tenemos dulces, tenemos el tradicional blanqueado, ¿cierto? Exacto. Sí, estamos tratando de hacer un punto exclusivo con productos hechos en Urrao. ¿Productos hechos en Urrao? Correcto. Estamos invitando a los pequeños industriales, a las casas en las familias donde producen productos para que nos hagan llegar acá y aquí los estaremos exhibiendo y a la vez vendiendo. Tenemos el blanqueado, hechos arriba o abajo, la granadilla. En mis manos tengo la típica granadilla urraecha. Correcto. Hace muchos años era reconocido urrao por la granadilla. ¿No hay? Porque era un... Ahora ya casi no. Todavía, todavía porque se produce, se produce bastante. Tenemos el blanqueado, tenemos el queso dulce, queso dulce que no puede faltar, puede ser... En las ventas de los productos típicos de Urrao. Los buñuelos, los pan de queso, la gelatina de pata de nudillo negro. ¿Esa es pata de nudillo negro? Hecha con panela que le da un toque más especial, más saludable. ¿Y esto es un gelatina? Puro colágeno, puro colágeno. Es puro colágeno ahí en vivo. Correcto. ¿Y es típico de acá del municipio? Sí, sí, esta es 100% urraeno. Listo, muchísimas gracias. Inviten a la gente para que venga. Perfecto, acá a la plaza de mercado los esperamos, en el Palacio de los Jugos. Estamos a la entrada de la plaza. Es un sitio agradable, familiar, hay muchos restaurantes. Sitios para tomarse en un aguardientico también. Ah, también, que no falte, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un saludo a todos los televidentes y un saludo especial a Upur, que programa estos eventos tan especiales. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Yo digo por acá y ya... Felicidades. Muchas gracias, hombre. Bueno, en este momento me encuentro con Beatriz Cartagena, en su restaurante más conocido como Las Malucas. Hágame, por favor, dígame, ¿por qué Las Malucas? Por un cuñado. Un cuñado. Un cuñado que le decía El Maluco. Sí. Y de ahí nació Las Malucas. Pero es muy deliciosa la comida, o sea, el restaurante está... Sí, muy casero, muy casero. El Maluco es muy rico. ¿Qué tiene usted para ofrecerle a los turistas y a la gente que viene acá? De todo, casero todo, sancocho, mondongo, bandejas, con res, con cerdo. La especialidad, arepa de chocolo. Y arepa de chocolo. Sí, y arepa de chocolo rellena con queso. Arepa de chocolo rellena con queso muy, muy rico. Bueno, invite pues la gente para que venga acá. En toda la entrada de la Plaza de Mercado están Las Malucas. Sí, en la Plaza de Mercado. Lo mejor que tiene Urrao, la Plaza de Mercado. Todo Urrao es bueno, pero la Plaza de Mercado es lo mejor. Ah, sí, aquí vamos a la Plaza de Mercado. Sí, 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 y a Urrao, claro. Y a Urrao, sí. Y a Urrao, nuestro pueblito bello. Nuestro pueblito bello, sí. Entonces, dígale a toda la gente de Camine Vamos, que Camine Vengan. Que Camine Vengan. Para Urrao todos invitados. ¿Para quién querían ir a ganar al coche? ¿A dónde? ¿A de La Maluca? Eso ahí tiene, ahí es donde Las Malucas. Sí. Comida típica y casera deliciosa. Sí, casera, sí. Bueno, muchas gracias, la dejo trabajar. Yo me voy a... Bueno, muchas gracias, chao. No me vas a invitar a una almuerza ahora. Yo no le voy a invitar y se lo quería a mi comida. No, pero está muy deliciosa. ¿A qué me vas a invitar hoy? Me vas a invitar a costillas a la barbecue, platanitos con crema de leche. Oiga, maravilloso, vea. Este plato espectacular. Lo pueden encontrar acá en la Plaza de Mercado del municipio de Urrao. Acá donde Lenis, en toda la entradita. Y llegan a almorzar y ya, Lenis, yo me voy a volar con este plato. Por ahí, por ahí un chicharrón. Entonces no me puede echar un chicharrón aquí, vueltito. Ah, mucho lo conchudo yo. Mucho lo conchudo yo, no. Oiga, yo me voy a ir a comer este plato. Me voy a ir a comer este plato, pues, y muchas gracias. Y vamos a invitar a todos, pues, ¿sí o no? Sopa de tortillas. No, dame frijolitos. Listo, muchas gracias. Vea, qué belleza. Vamos a ir a comer a la plaza. Después de este suculento almuerzo acá en la Plaza de Mercado del municipio de Urrao, donde Lenis, yo me voy a echar una siestica porque quede como lleno y después una siestica bien saborosa. Así que, ay, ay, ay. Caminé, vamos pa' mi pueblito que es bien bonito. Caminé, vamos, yo les presento este paraíso. Rico en cultura, gastronomía, ecoturismo. Urrao, Antioquia tiene su magia y su atractivo. Vamos pa' urrar.